En esta presentación registraremos un depósito relacionado con una maduración de inversión a corto plazo. En otras palabras, tenemos una inversión a corto plazo en los libros como un activo que ha madurado vamos a cobrar eso en Aumentó la cuenta de cheques para disminuir la inversión a corto plazo dentro de Kickbox Escritorio 20 Kickbox Pro 2020 Aquí estamos en nuestra Obtener Grandes Guitarras File Actualmente tenemos las ventanas abiertas Se puede abrir las ventanas abiertas seleccionando la vista desplegable y seleccionando el list de ventanas abiertas. 031 Vamos a abrir algunos informes para considerar lo que estamos haciendo. Así que vamos con los informes desplegables arriba arriba Vamos a desplazarnos hacia abajo a la empresa y financiera primero echando un vistazo al cambio de informe estándar Vamos a cambiar el balance de balance en las fechas arriba en el centro de informes de clientes y vamos a cambiar las fechas 10.120 a 1.230 Vamos a decir que está bien y dentro del balance notarán que tenemos inversiones en forma de inversiones a corto plazo de los 12.000. 1.5 Lo que vamos a hacer ahora es efectivo en las inversiones a corto plazo. Y básicamente vamos a decir que las inversiones a corto plazo en este momento en el tiempo son ahora 12,250. Así que van a subir de valor, y en realidad vamos a cobrar los son y luego depositar ese dinero en nuestra cuenta de cheques. Ahora puedes pensar en invertir, hay dos tipos de cosas que pueden suceder dentro de las inversiones si quieres considerar esas dos cosas. Si usted tiene inversiones que están en algo como CDS, entonces a medida que aumenta a medida que el valor aumenta, sería registrar básicamente los gastos de interés que grabarán en los CDS. 1.41 Y cuando luego cobres los CDS, entonces volverá según tu cuenta de cheques, pero tendrás el interés en ella que estará por encima de lo que fue la inversión original. Si estás pensando en acciones y bonos, entonces vas a tener un tipo similar de situación mientras que allí podrían haber subido de valor cuando vendes las acciones en bonos o en valor. En cualquier caso, entonces vas a tener que venderla y básicamente tendrás una diferencia que tendrá que grabar como ganancia o pérdida. 2.10 Ahora, en realidad vamos a suponer en este caso que sus ingresos por intereses, que vamos a vender esto, la diferencia va a ser ingresos por intereses, y luego vamos a tener que ajustarnos para eso. Así que si recibimos, entonces obtenemos un depósito en nuestro banco por 12,250. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a depositar, vamos a aumentar el efectivo 12,250. Fue porque cobramos este otro activo, por lo tanto, estos otros activos van a bajar, pero solo va a bajar por los 12.000. Eso está dentro. La diferencia entre los dos vamos a tener algún tipo de cuenta de ingresos porque está por encima de lo que invirtió originalmente por los 250,248. Y podríamos poner eso en uno de nuevo, o en los ingresos por intereses. En realidad voy a ponerlo en ingresos por intereses aquí, que sería más del tipo de ingresos que se podría ver en un tipo de cuenta de ahorro en lugar de un juego que se consideraría en las acciones y bonos tipo de venta. Así que para hacer eso, vamos a hacerlo a través de la caja registradora. Así que voy a ir al banco y bajar arriba, vamos a, vamos a ir al registro de Estados Unidos, y vamos a ir al cheque. 3.13 Así que voy a decir, de acuerdo, y luego vamos a poner la fecha a partir de hoy, 2, y 6 a 0. Así que volvemos al principio del mes aquí, porque tenemos la transacción de fin de mes la última vez. Así que vamos a decir que esto no será un cheque. Así que recuerda, si ingresas esto aquí, y es un, es un depósito que queremos ingresar, podrías usar la pantalla de depósito, pero quiero practicar básicamente usando el registro. Fíjate, solo para comprobar esto, si voy a la pestaña inicio, si vamos a la pantalla de depósito. 3.46 Esto es realmente crítico para nosotros. Cuando tienes algo que está conectado como los dos elementos aquí que están conectados. Si entras aquí, conectará a los artículos que están en y los fondos depositados. Si ese no es el caso, a veces es más fácil entrar en el registro de cheques y simplemente introducirlo en el registro de cheques, como veremos aquí, el mismo tipo de tipo de entrada de datos de transacciones al final del día, aunque el formato de la misma se ve diferente. Si volvemos al cheque aquí, vamos a decir que voy a mantener el nombre de no tener un nombre. Y vamos a decir que está en la pantalla de depósito. 4.18 Esto es lo que tienes que recordar para asegurarte de que estás en el lado del depósito, no en el lado del cheque, si vas a estar ingresando un depósito. Si accidentalmente ingresas un cheque, y necesitas cambiarlo a un depósito, no puedes simplemente cambiarlo en el registro, tendrás que eliminarlo o anularlo y luego escribirlo de nuevo para ponerlo en el lugar adecuado. Así que vamos a decir que este va a ser el 12,250. La otra cuenta, esta es otra área donde queremos practicar usando el elemento dividido, porque vamos a tener algo de eso que va a ser la inversión a corto plazo que va a ir a caer y el interés es la diferencia. 4.50 Por lo tanto, podemos usar el elemento dividido de una manera similar a como vimos cuando escribimos el cheque en una presentación anterior, y que ahora tenemos tantas cuentas como necesitemos. Así que el primero va a ser las inversiones, ¿verdad? Las inversiones arriba, si selecciono el menú desplegable y me desplazo hacia arriba, las inversiones estarán arriba, estamos buscando esas inversiones a corto plazo. Las inversiones a corto plazo, sin embargo, solo tienen 12,000 en ellas. Así que vamos a poner en los 12,000. Aquí, podríamos poner un memo probablemente será bueno, no voy a poner uno aquí. Y entonces la diferencia se va a calcular para nosotros. Esto es lo que necesitamos para estar en equilibrio S250, ¿a dónde va a ir eso? ¿Algún tipo de cuenta de ingresos? 5.28 Si seleccionamos la venta desplegable, ¿verdad? ¿Kickbox creó una cuenta de ingresos que puedo usar? Tenemos otros gastos abajo, y solo tenemos tres cuentas de ingresos. Así que y no voy a ponerlo en categorizar y no es servicio. Y no es mercancía, ¿verdad? Así que es otra cosa ingresos por intereses. Así que vamos a hacer otra cuenta. Lo haré escribiendo su interés, no los gastos, sino los ingresos. Y luego vamos a decir Tab Setup. ¿Quieres configurarlo? Es lo que están diciendo parafraseando. Sí, vamos a configurar eso. 5.59 Entonces tiene el gasto siendo el valor predeterminado, no queremos que sea un gasto. Ahora, cuando pensamos en la cuenta de ingresos, podríamos poner los ingresos aquí, pero eso lo agrupará en la línea superior de la cuenta de resultados, podríamos decir, Hey, el interés no es como nuestro negocio normal, prefiero tenerlo abajo para que pueda ver mis ganancias operativas. Y luego a continuación que se puede TAC en los otros artículos, incluyendo los ingresos en el gasto de interés a menudo se considera de la misma manera, así. Aunque Kickbox se deforma en el gasto, el gasto operativo normal, podría considerar, ya sabes, cambiarlo a otros gastos. 6.36 Así que otros ingresos van a estar en la parte inferior de la cuenta de resultados para que tengamos una subcategoría calculando los elementos que no incluyen estos artículos, entonces vamos a entrar en estos artículos. ¿Por qué? Porque esto es algo que no sucede todo el tiempo. Por lo tanto, es posible que desee que no esté en el tipo normal de operación de la sección y tener otra subsección para calcular. Eso es todo lo que vamos a necesitar. No va a ser una subcategoría en absoluto. No vamos a agregar una descripción o un impuesto así que vamos a decir guardar y cerrar. Ahí vamos a seguir adelante y registrar esta transacción y ver qué sucede. 7.6 Así que obviamente lo que va a pasar cuentas de cheques va a bajar, la inversión a corto plazo debe ir a cero, los ingresos por intereses deberían entonces estar aumentando. Vamos a echarle un vistazo. Registrarlo de nuevo en el balance. Dentro del balance, si nos desplazamos arriba, vamos a comprobar la cuenta de cheques primero. Dentro de la cuenta de cheques, haremos doble clic en ella se desplazará hacia abajo. Ahora tenemos este depósito para el 12,250 doble clic en que dentro de ir al depósito pantalla, a pesar de que lo ingresamos en el registro, porque la pantalla de depósito es la forma de conducción. Cuando hay un aumento en la cuenta corriente, cerrando esto de nuevo, entonces el otro lado de la misma va a ir a la inversión en que puede tener de aparece ahora, así que ya no tenemos la inversión aquí porque ahora está en cero. 7.57 Lo comprobaremos cuando vayamos al saldo del juicio. A continuación, abramos los informes de informes de pérdidas y ganancias en el informe superior de la empresa y el informe de pérdidas y ganancias financieras, cambiando las fechas de 1 a 1 a 0 a 1230-120. Ahí está nuestro informe, fíjate que tenemos los ingresos arriba. Sin embargo, no vemos los ingresos por intereses aquí, porque básicamente llegamos a este ingreso neto de explotación. Y luego decimos, hey, eso no es esto son estas son algunas actividades que no son una especie de nuestra operación normal, como este ingreso por intereses que está aquí abajo. 8.29 Y eso trae esta pérdida un poco a ese 6.567 aquí, así que ahí es donde se alineará. Y luego echemos un vistazo al saldo de prueba seleccionando los registros, vamos a bajar al conteo y los impuestos y luego el balance de prueba, cambiando las fechas una vez más de 1 a 120 a 1230-120. Ahí lo tenemos ahora podríamos ver la cuenta corriente aquí. 8.55 También podemos ver que las inversiones a corto plazo están en 0, tenemos el detalle de esa actividad o tenemos el 0 aquí y luego el detalle está disponible para nosotros haciendo doble clic en el zoom automático en él. Hay el detalle de tomar a 0 aquí es nuestro depósito si tuviéramos que comprobarlo que, luego estamos de vuelta a nuestra pantalla de depósito. Cerrando esto y cerrando esto de nuevo. 9.